¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una presencia importante también en esta conversación digital y también en todos los medios de comunicación. Y en este no puede ser la excepción. Le doy la bienvenida y agradezco mucho que hayan aceptado la invitación a venir aquí a Perfiles y Perfilados. Sol Ángel Ochoa, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti, Sergio, los invitados al auditorio. Pues un gusto y primero que nada felicitarte por este espacio que seguramente va a ser todo un éxito contigo al frente. Te agradezco mucho, Sol Ángel. Sol Ángel es comentarista, es periodista, es reportera. ¿Cuántos tweets y publicaciones subes al día, por ejemplo? No, muchísimos. A veces me banean ahí, pero todo el día estoy publicando, así que síganme en el mix. Un montón de tips. Ahorita me vas a contar cómo le haces para sacar tantos tips también de los que te enteras. Sí, Gilberto Armenta, ¿cómo estás, Gilberto? Autor de la columna Mensajero, además también con una fuerte presencia, con mucho activismo de ustedes en las redes sociales. Mucho del periodismo que ustedes hacen, lo hacen a través de las plataformas digitales. No, bueno, al contrario, un privilegio, Sergio, estar aquí con ustedes, compartir mesa. Me uno la felicitación por el programa y espero que esta sea la primera de varias invitaciones que podamos estar contigo. Así es, cuenta conmigo. No te quepa la menor duda. Saludos para todos. Marco Paz Pelat, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho gusto estar aquí con ustedes. Encantado. Gracias. Marco es analista, es consultor, es comentarista, entiende muy bien los asuntos de interés público y además ha estado trabajando, lo platicábamos ahorita antes de empezar el programa, este tema de la conversación digital. Me apasiona el tema. Me parece que es el presente, ya no es el futuro y hay mucho que todavía explorar y aprender de las redes digitales y del mundo digital. Hace, tú y yo nos conocimos más o menos 2009, 2010, por ahí, y recuerdo que hablabas tú mucho de este tipo de temas, ¿no? ¿Cómo venía todo esto? Estad terrestre, ¿no? Sí. Hoy es una realidad siniestra. Sí, totalmente, ¿no? En aquella época, tú estabas bien chavita, chiquita. Sí, estaba muy chavita. Aún más chavita, pero había un debate en aquel entonces que algunos ponían en duda lo que iba a pasar con las redes sociales. Sí, sí. Y si no puede ser que esto le vaya a ganar al periódico. Pensaban que era una moda pasajera. Una moda pasajera, pero finalmente no. Estamos ahora discutiendo y estamos abordando aquí la conversación digital. ¿Cómo les va a ir o cómo les está yendo a los candidatos a la presidencia de la República en esa conversación digital? Hay un estudio interesante que nos va a compartir Marco Paz y además me gustaría que ustedes, Solángel y Gilberto, me compartieran también su experiencia. Ustedes que publican constantemente información de todo tipo, de gobierno, información política, de las campañas, las reacciones que tienen sus públicos, sus seguidores también en redes sociales. Porque de repente no es la misma, uno cree, lo platicamos ahorita, uno cree que una publicación, con esta la voy a romper, si publicas, resulta que nadie te hace caso. Y al rato sacas otra que tú crees, no le tienes fe y a qué es la locura. Te la pones nada más por no dejar. Sí, yo creo que el tema de las redes sociales, además de que es ya la nueva forma de comunicarse, donde la opinión pública puede tener un feedback de inmediato, es decir, le contestas a la candidata, al candidato en cuestión y algunos, si tienes suerte, algunos hasta se enganchan y te contestan. Yo creo que la conversación pública en torno a la presidencia de la República ha sido muy multifacética. Porque si bien las audiencias ya saben lo que quieren, la mayoría necesita, de cierta manera, que reafirmes lo que ya piensan. La gente sigue a los que ya piensan como ellos, lo que quiero decir, a mí me parece, en algunas ocasiones, si publico algo de Claudia Sheinbaum, está temporalizada la opinión pública que te llueven hate, todos los haters o todos los bots o incluso las personas en general que no están de acuerdo, llegan y hacen una conversación, pero no es una conversación de ideas. Hay bastante odio en las redes sociales, está muy pluralizado, pero lo mismo pasa si publico algo de Xochitl. Y algunos me atacan a mí personalmente cuando yo nada más soy, digamos, el medio, quien está comunicando lo que están diciendo las candidatas. Entonces, menciono a ellas porque son los punteros y me parece que en ocasiones la audiencia se decanta por su candidata, su candidato, pero vemos un alto número de interacciones, vemos que son quienes lideran en TikTok y lideran también en Facebook y en Twitter, bueno, ahora ex, la conversación, pero no necesariamente esa conversación, es una buena conversación, es más bien el ataque directo a la candidata y muchos de los views y muchos de los que se comparten es para criticar a quien se publica. Creo que en un primer momento me gustaría poner eso sobre la mesa, que está muy pluralizado y que mucho de la conversación es criticar, no meramente de propositivo, no meramente decir que estás de acuerdo o no, es un pleito constante. O sea, las conversaciones se hacen virales porque se están peleando un equipo contra el otro, no necesariamente porque están proponiendo o porque la misma gente, amigos, amigos o estas redes de los candidatos lo publiquen. ¿Está bien? Gilberto, ¿cuál es tu experiencia? Es muy fácil identificar en X, particularmente en el Twitter, que se volvió la plataforma política por excelencia, identificar estos grupos, los que están pendientes de lo que tú estás escribiendo, de lo que tú estás opinando respecto a un candidato o el otro, justamente para eso, para emitir su opinión defendiendo al suyo y atacando al contrario. Hay una dinámica setentera, ochentera que nosotros recordamos de las famosas telenovelas, donde eran personajes los que actuaban, pero la gente, el auditorio, la audiencia los consideraba como personas reales y a los mismos actores los atacaban en la vía pública. Los actores llegaron a ser víctimas de agresiones. Exacto. Y así sucede en la... Sí, así está sucediendo en X en este momento. Aunque nosotros seamos el medio, ahora sí que no maten al mensajero, que nada más estamos poniendo en la opinión pública lo que está sucediendo, se vienen contra el usuario, contra el que está escribiendo la opinión de uno o de otro candidato. Y yo insisto en eso, es muy fácil identificar a los grupos, porque a veces son los mismos siempre, los identificas a veces hasta por el estilo de escribir, que tienen varias cuentas, las palabras que utilizan o los temas en específico que tocan en cada participación tuya. Y yo pongo sobre la mesa, y aprovechando que lo hace en primera instancia Sol Ángel, yo pongo sobre la mesa esta tendencia que estamos viendo ahora de hacer montajes en X, porque está sucediendo con algunos temas que lo sube uno como información y luego empieza a hacerse todo un montaje ahí en X. Es un fenómeno que yo estoy viendo que está sucediendo muy seguido y que... Ahorita me lo explicas a ver con un ejemplo específico, porque está interesante. Marco, tu primera reflexión sobre este tema. Yo podría un poco en contexto. Este asunto de las redes sociales tiene ciertos beneficios sobre los medios tradicionales. Primero, es un juego más entre iguales. Existe menos intermediación. Segundo, es más transparente, porque todo se nota ahí, todo puedes investigar, todos los datos están ahí adentro, entonces le puedes dar seguimiento para descubrir cuándo efectivamente es un montaje, cuándo es real, cuándo es un bot, cuándo es alguien orgánico, y eso ayuda mucho. Pero lo más interesante en estos fenómenos como la competencia electoral es que los especialistas dicen que hay dos grandes beneficios que tiene el estudio de las redes sociales para evaluar. Uno, no es una encuesta. No es una encuesta. Más bien lo que genera es una tendencia. Vas viendo cómo se van moviendo las cosas en el tiempo. Y segundo, es un buen predictor de lo que puede suceder en el futuro. No es inmediato. Primero sucede en las redes sociales y después puede suceder en el mundo real. Por eso, de pronto, la gente confunde diciendo si vas ganando la campaña digital, seguramente vas ganando la campaña de las preferencias. No, tarda un tiempo en llegar, tiene que ver con otros elementos, conocimiento, acompañamiento y demás. Lo que sí es cierto es, hoy más que nunca, las redes sociales se están volviendo el gran protagonista de esta campaña. Por primera vez, las redes sociales están siendo un espacio donde claramente se ve quién va ganando, quién va retando y quién está estancado. Es la oportunidad de estar tú por tú con el actor público. Y donde todos podemos participar, aunque no nos peleen, nos podemos meter en la conversación y a veces les caemos gordos y nos contestan. A veces hasta te contestan, ¿no? Sí, provocas eso, ¿no? Exacto. Solángel dijo algo que me parece relevante y que eso confirma algo que viene sucediendo incluso en la transición de los medios tradicionales, la televisión, la radio, la prensa escrita y pasa a las redes sociales. La gente quiere escuchar. Que reafirme es lo que ella piensa. La gente quiere reafirmación. No recuerdo el nombre, hubo un periodista de The New York Times que decía la gente no quiere información, la gente quiere confirmación. La gente quiere que le digas algo que le agrade, que le confirme su creencia. Si la gente cree, un ejemplo absurdo, si la gente cree en el chupacabra, si le dices que sí existe, te va a seguir porque esa gente ya cree en el chupacabra. Es lo que yo te mencionaba de montajes ahorita. Si le dices lo contrario, te va a cuestionar, va a poner en duda lo que tú digas. Y eso es algo que se repite porque yo creo que no tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con una condición humana, que nos gusta que nos digan, que nos den por el lado. Nos digan que tenemos la razón, que nos den. En ese sentido, Sergio, creo que también estamos viendo estas estrategias que lo mencionaba hace un momento, Gilberto. Son estrategias electorales que están disfrazadas de desinformación. Hay mucha desinformación. Y ante un público que ya quiere escuchar eso, digamos, y seguramente Marco va a coincidir conmigo. Hay un tema, el tema de la seguridad. También de repente vemos esos ataques orquestados, sin mencionar a alguien en específico. Pero en un tema, en una coyuntura en la que muchas personas... La seguridad de los candidatos, perdón. La seguridad de la ciudadanía y de los candidatos. ¿Qué te parece si aterrizamos tu idea después del corte? Ya estamos sobre el tiempo y regresando. Regresamos contigo para que te rices esa parte. Es perfiles y perfilados. Ya regresamos. Bueno, a ver, estaba Solángel Ochoa aterrizando la idea del tema de la seguridad de los candidatos. Claro, a ver, una de las estrategias electorales, digámoslo así, es que la gente no salga a votar. ¿Cómo inhibes que la gente salga a votar? Una estrategia es decir, no salgas a votar porque no hay condiciones de seguridad para que vayas y lo hagas. ¿Qué tal si te pasa algo? ¿Qué tal si te pasa algo? Claro, porque la gente reaccionamos al miedo. A ver, nadie quiere que nos pase nada. Entonces, si ir a votar o hacer valer tu deber cívico va a poner en peligro tu vida, pues evidentemente lo va a poner en una balanza y que dices, pues mi vida. Entonces, sí hemos visto o a veces hay estos ataques coordinados tratando de crear la expectativa de que no están las condiciones o que existe inseguridad. Y hay alguna información que es falsa, que es desinformación. Y en ese sentido creo que tenemos no solamente la responsabilidad como medios de comunicación, sino como ciudadanos y las autoridades es un momento de dar la información verídica y comprobar que sea esa información. Porque al final de cuentas, si es real, pues se vale que se publique lo que es verdad. Pero si hay una campaña de desinformación en donde estás diciendo que no hay condiciones de seguridad para salir a votar, pues vas a tener, obviamente vas a inhibir el voto, vas a afectar, digamos, a quién le conviene que, hay que cuestionarse en algunos lugares, a quién le conviene que la gente no salga a votar. Siempre hay que preguntarnos eso y ser muy responsables en ese sentido. Y eso es una conversación muy importante que sucede en redes. Sí, genera miedo. Marco, me gustaría que empezáramos a compartir un poco esto que ya tienen también nuestros invitados. Yo haría un primer planteamiento. Hay que ver cómo están los diferentes seguidores de cada uno de los candidatos a nivel nacional, a nivel municipal. Es un primer dato. Y después ver cómo se dan las interacciones. La primera es quién te sigue y de los que siguen, cuánto comparten la información que tú publicas o relacionadas. Aquí tenemos, mira, en pantalla, mientras no la cuentas, el número de seguidores que tienen. Vamos a hablar de las candidatas y el candidato presidencial. Así es. Ahorita estamos, digamos, acumulando al 9 de mayo. Ha habido un cambio a partir del primer debate. Álvarez Maínez no aparecía, pero capitalizó muy bien su debate y las burlas se las convirtió en memes y sacó esta pegajosa canción. Y se fue directo a las audiencias de jóvenes. Y le ha ido muy bien de estar prácticamente fuera en la campaña digital. Hoy ocupa un segundo lugar, rebasando en seguidores, considerando todas las diferentes redes sociales, rebasando a Xochitl. La número uno es Claudio Achemban, porque tiene cinco años de exposición pública y de estar peleando la presidencia. Pues eso le da una ventaja, que ahorita es una ventaja que le da una franca diferencia de ganadora. Xochitl tiene un año, tiene tres millones. Y Álvarez Maínez, que tiene seis meses prácticamente luchando por la candidatura, ya tiene 3.9 millones. Al 9 de mayo, ¿no? Sin embargo, no es lo mismo tener seguidores que generar conversación. La reina de la conversación es Xochitl Gálvez. Con menos seguidores genera más conversación. El pero es que los genera en sus propias audiencias, a las que ya tiene convencidas. Está como en una política policéntrica, nada más habla de política y a los suyos. Los hace muy felices, comparten mucho, pero con eso no le alcanza a tener los números que tendría que tener. Para eso tendría que meterse a otras audiencias. Y en este momento no lo está haciendo. Claudio Achema, en segundo lugar. Pero el que está rompiendo las redes es Álvarez Maínez, con los jóvenes. La pregunta es si le va a alcanzar ese buen ejercicio en redes sociales para que se convierta en preferencias electorales. Porque si no es conocido, como no lo es, el 50% todavía de la población no lo conoce, es muy difícil que esa popularidad se convierta en preferencia. La pregunta es, ¿le saldrá la jugada? Va por la ruta adecuada, pero no sabemos. El gran problema que traen prácticamente todos los candidatos es que no entienden que las redes sociales es otro mundo. Es un mundo más de emociones, menos de racionalidad, más de este sesgo de confirmación, de hablarle a los mismos. Es un mundo peligroso porque hay mucha desinformación y mucha manipulación de gente profesionales muy picudos. No, para nada hay cosas que verdaderamente es complicado entender. Entienden la mente. Y ese 30%, ese dedicarse básicamente a las audiencias, a hablar de temas políticas, reduce sus audiencias al 30%. Solamente el 30% de la conversación total les interesa a los temas públicos. El 70% no quieren saber nada. Banalidades. Totalmente, cosas superficiales. Pero así es el nuevo electorado. El electorado cambió y es una cosa que los políticos no entienden. El electorado no quiere política pública, propuestas serias, quiere una emoción que lo haga compartir y sentirse parte de. Por eso son tan poderosos fenómenos como Samuel García, Mariana, y la gente no lo entiende, el bronco en su tiempo. Cambiaron las cosas, hoy las redes sociales lo están registrando y creo que todos tenemos que entender que estamos entrando a un nuevo mundo totalmente diferente al anterior. Y creo que no lo estamos terminando de entender. Para seguir con ustedes, nada más recapitulo la primera placa que pusimos. Los números de seguidores. Los números que nos comparte aquí Marco, que están en pantalla, porque estaban en pantalla ahorita, son la suma. Sí, son la suma. Es decir, Xochitl tiene 3 billones, Shane Baum tiene 8.6 billones, Maines tiene 3.9. Es la suma de los seguidores en Twitter o X, Facebook, Instagram y TikTok. Así es. Sí. Gilbert. A mí me parece, y los datos muy precisos, muy asertivos de Marcos, pero parece muy peligroso, ¿no, Marcos, esta tendencia? Que el voto de los indecisos se vaya por eso, por una banalidad en redes, por una viralización de lo que Maines está haciendo. Porque ahorita sí es una realidad. Le preguntas a los jóvenes, presidente, y en automático te dicen Maines. Porque la bailan en el antro. La bailan en el antro, la bailan en cualquier parte. Y que vayan con esa mentalidad a emitir su voto positivamente y que gane un candidato porque se pudo ganar a las audiencias en plataformas, en redes, de esa forma, no significa ni que sea el mejor candidato, ni que tenga las mejores propuestas, ni que vaya a llegar a gobernar como sabemos lo que necesitamos en México. Entonces, es una tendencia sumamente peligrosa poder avanzar política electoralmente de esa forma porque no garantiza en ningún sentido que quien lo está haciendo sea la mejor opción electoral que tenga el electorado. La impresión de que eso no es nuevo, ni es exclusivo del electorado mexicano. Empezó en Estados Unidos muy fuerte. En Estados Unidos empezó muy fuerte y en otras democracias. Y aquí mismo, en México, tenemos experiencias anteriores a las redes sociales. ¿Por qué la gente votó por Fox? Por sentimiento. No había redes sociales, pero votó por sentimiento. ¿O tú cómo ves? Claro, a ver, yo creo que las redes sociales lo que hacen es magnificar las emociones. Pero yo creo que el manual, digamos, el manual de la propaganda electoral te dice eso y eso viene de muchos años atrás, que la gente vota por las emociones y no necesariamente por la parte lógica, porque somos humanos y así nos conducimos en la vida por lo general. Sin embargo, mencionaba algo interesante. Xochitl es quien genera mayor conversación. Sí, genera mucha conversación, pero mucha de esa conversación también, Marco, es crítica. Y el hecho de que Maynes, por ejemplo, Maynes, presidente Maynes y esta canción tan padre, también me recuerda a unos videos donde en un antro estaban y de repente sale el presidente de la República diciendo, tenemos suficiente gasolina. Y entonces la canción de Daddy Yankee y todo el mundo ha vuelto loco. Lo que quiero decir es, es una tendencia que los jóvenes bailan, que los jóvenes... Pero también son los jóvenes los que menos votan. Y no necesariamente una tendencia en redes sociales, no ha llegado, digamos, un candidato o una candidata que logre que sus tendencias, sus likes, los números de seguidores, se vean reflejados en una acción que vaya la gente, el electorado, el día 2 de junio, a votar. Sabemos que los jóvenes se identifican con Movimiento Ciudadano porque es algo distinto, porque están estas figuras como Samuel, como la misma Mariana. Pero veamos el caso de Monterrey. Mariana ni siquiera va arriba de las secuestras. Mariana va abajo de las secuestras a pesar de que fue un boom y que querían ganar en la presidencia de la República este equipo maravilla que eran Samuel y Mariana. Ni siquiera en Nuevo León, digo, perdón, en Monterrey, los regios, no le están dando el gane. Lo que quiero decir es, toda la conversación pública que genera Movimiento Ciudadano, que deberían de dedicarse mejor a hacer canciones que campañas políticas, realmente son muy buenos, la verdad, son excelentes en ello. Son los mejores. No se ve reflejado y creo que Mariana es el caso por excelencia que podemos poner. No es una cosa, no significa la otra, como mencionaba. El que logre esa fórmula seguramente va a ganar muchas elecciones por mucho tiempo. Sí, sí. A mí me parece interesante, Sergio, lo que dice Solángel en el tema de Nuevo León, porque allá sí conocen el gobierno. Allá sí pueden evaluar, por encima de la emoción del momento, están evaluando lo que Samuel García está haciendo como gobernador. Y eso podría ser una parte muy importante de controlar esa emoción para, pues me divierto con ellos, me gustan ellos, pero mi voto va por otro sentido. En el resto del país es distinto. Por fuera pegaron, pero como allá ya los conocen, ¿no tanto? Pues miren, yo voy a disentir, perdón, también las encuestas del norte hablan de cosas diferentes. Está enfrentando Mariana a un candidato que tiene muchos años en la política, un político profesional y están prácticamente empatados. Con los números del norte, ¿no? Y por otro lado, Samuel García, que cometió el error de aventarse como candidato y después tuvo que zafarse y casi pone en una situación de ingobernabilidad en el Estado, la última encuesta que publicó el propio norte habla que creció su popularidad como gobernador. Lo que no entendemos es que cambió nuestro público. A lo mejor no estamos de acuerdo cómo cambió. Digamos, es muy peligrosa la forma que está cambiando porque es muy volátil, es muy líquido todo. Pero así cambió. La gente terminó por enfadarse de los políticos tradicionales que los traicionaron una y otra vez y ahora prefieren cualquier cosa que sea exactamente lo contrario. Entonces, ven en estos personajes un sentimiento que los une y dice, pues no nos puede ir tan peor de lo que nos fue con los que estaban anteriormente. Tal vez ese es el sentimiento que acompañó al hoy presidente López Obrador para ganar con esos números y pareciera ser que ahí está. La verdad es que ha faltado muchos estudios más profundos para entender qué está sucediendo. Las redes sociales no solamente es una nueva forma de comunicarse, cambiaron la forma de pensar de la gente y todavía no hemos dimensionado cómo la cambiaron. Al final de cuentas, no se trata de que nos guste o no nos guste, se trata de primero entender qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que hay? Sí. Saber qué es lo que está pasando, por qué la gente está reaccionando así. Y sí puede haber, desde luego, si no hay una actitud de pensar, de reflexionar, de razonar las cosas, pues entonces sí puede llegar a ser peligroso cuando no se hacen las cosas, cuando se hacen las cosas desde el sentimiento. Exacto. Y no se hacen desde la razón. ¿Quién razona el voto, Sergio? ¿Quién razona realmente el voto? Esa es la pregunta. Lo decía yo un poco. No votamos con la razón, ¿sí? Es decir, la gente... Deberíamos. Deberíamos votar con la razón, ¿sí? Pero la verdad es que si hay un candidato que se pone a proponerte políticas públicas, ¿sí? Programas de gobierno, va a quedar en último lugar. Perdió el 70% de la audiencia. Sí, ni te terminas de escuchar, ¿no? O sea, mejor ponte a bailar. Sí, sí, sí. Esa es la realidad que estamos viviendo. Ahora, puede haber gente, y ahí sí yo tengo mis dudas, que piense que esto de no razonar el voto se da en un sector de la población. Sí, clase media-media baja. Clase baja, la gente pobre. Pero yo veo que no. Yo veo que no. Sí, y ahorita en eso que dices, razonar el voto, clases medias, medias bajas, pues están subyugadas con las políticas públicas asistencialistas. Ahorita les está moviendo el voto a ellos. ¿Por quién van a votar? ¿Quién me da la beca? ¿Quién me da la pensión? ¿Quién me resuelve el tema de bolsillo que yo tengo? Es muy polémico eso, pero bueno, a ver, poniéndonos o intentando ponernos un poco en los zapatos de esa gente que dice, bueno, es que este me dio algo, aquel no me daba nada. El que ahora está atrapado en dos opciones. Uno, el beneficio directo. Este me da esto de perdida. Algo le saque a este gobierno, ¿no? Me caen regordos, pero le saque algo. Y la otra, en el sentimiento puro. Fosfo, fosfo. ¿Qué es eso? Es algo que une, pero eso nos une. Incluso ya se usa hasta para temas no políticos. Exacto. El fosfo, fosfo, ¿no? Sí. Como el presidente utilizó los fifís, los conservadores, él inauguró este tipo de clasificación basada más en el ánimo, ¿no? Sí, y de hecho hay un ejemplo. Déjame, guárdate el ejemplo para después del corte. Sí, porque ya nos pasamos dos minutos de este bloque y... Aguántatelo, escríbelo para que no se te olvide. Y ahorita regresamos, es Perfiles y Perfilados a través de Telemax. Bueno, estaba por aterrizar su idea, Gilberto. Sí. Les iba a poner, recordar el ejemplo de Bukele, el presidente cuando gana El Salvador, que lo hizo en gran parte moviéndose en las redes, que empezó a gobernar a través de las redes, ¿se acuerdan? Que a través de... Daba instrucciones, vengan a resolverme este problema aquí, daba instrucciones por el... Incluso despidió gente de él, de sus funcionarios, porque no cumplían. Les avisaba a través de las redes sociales que ya no iban a volver a trabajar ese día en la tarde o el día siguiente. Es la segunda parte de esto que está sucediendo en la red de campaña. Y lo hizo y le funcionó y no sé qué tanto, Marcos, tengas, puedas tener ese dato de si le siguió funcionando porque ya no está tan activo en redes. A ver, Donald Trump así hizo su campaña, su campaña, digamos, le dio la espalda a los medios tradicionales y él hacía sus declaraciones a través de Twitter. Se acuerda que ponían a temblar la bolsa. Y se nos olvida además. La bolsa de valores se ponía a temblar. El que inició con todo ello fue Obama. Es cierto, es cierto. O sea, sí hay antecedentes y esto va transitando a volverse más complejo y más real. Bien, vamos al tema de las interacciones. Muy bien. Para que nos dé tiempo de reflexionar un poco sobre el papel, la figura tan fuerte que sigue teniendo el presidente López Obrador, ¿no? Y a querer ir, no, está presente. Algunos le dicen que se mete, otros dicen, no, no se mete, es su derecho a expresarse. Al final de cuentas, al final de su sexenio, sigue teniendo una presencia muy fuerte, una influencia indiscutible y ahí está presente en las campañas, ¿no? Sí. Definitivamente el gran ganador de esta campaña se llama Andrés Manuel López Obrador. Ha dominado la agenda de punta a punta, ¿no? Al grado que ha apocado a su propia candidata, ¿no? Le ha exigido y que inclusive en los debates se hable más de él, ¿no? Que le dé más cariñito, ¿no? Y el presidente pone temas interesantes y con una maestría en materia de crear polémica, de polarización que hace que la gente los siga teniendo tensión. Es pocos. La campaña podríamos calificarla en términos de interacciones baja, pese a que son una buena cantidad las que se han dado, pero muy baja. Le han hablado a sus propias audiencias. No generan este debate, este interés, más que en los suyos. La verdad es que han perdido tiempo. El único, insisto, que ha puesto un poco diferente es Álvarez Maínez porque se dijo a los jóvenes y a las universidades, dijo, en esto nada más. Y a la canción. Y hablan a los que se han seguros, pues, sí. Ahora, eso está sucediendo también a nivel municipal, ¿no? Si nos vamos a los números a nivel municipal, prácticamente los dos que están liderando, Las punteras, pues, Dolores del Río, Teñor Cesarán. Están prácticamente empatados en el número de seguidores. Tiene Dolores 1.1 por cada uno que tiene el Toño. Pero a la hora que nos vamos a las interacciones, el Toño tiene el doble de interacciones. Bien. También domina todas las redes del Toño, a excepción de TikTok, que está empezando a dominar María Dolores. Algo muy interesante porque TikTok es la red de los jóvenes. Yo no me imaginaba a María Dolores de TikTokera. Exacto. Exacto. Es algo interesantísimo. Y el otro elemento también muy importante es los sentimientos. En las redes se manejan mucho porque se utilizan palabras que se van midiendo y se establece cuál es la relación de sentimientos negativos, positivos o neutrales. Entonces, si tú quitas los neutrales y haces un descuento de lo positivo y lo negativo, el Toño es una de las gentes mejor calificadas a nivel nacional en términos de sentimiento positivo. Llega a tener el 31%. Prácticamente todos los políticos son negativos. Y en el caso aquí de María Dolores, ella sí tiene sentimientos negativos. O sea, el balance es negativo. El Toño es muy bueno en las redes, genera esa confianza, esa cercanía. Y Dolores, pues ahí va en TikTok avanzando. Yo creo que conforme nos vayamos acercando al desenlace, aunque faltan dos semanas prácticamente, sí se va a empezar a dar un interesante debate. Sí, sí, sí. Solángel, ¿tú cómo ves? Bueno, a 13 días de la elección, yo me pregunto, digo, no me sorprende que Toño se harán este evaluado de manera positiva o que esos comentarios sean positivos, porque lo vimos en el debate. En el debate yo creo que fue muy clara su estrategia, ¿no? De decir, el guión este, de decir, estoy muy orgulloso de esto. Muy contento. Está una persona aquí que es testigo de, no es suficiente, pero vamos a ir por más, ¿no? Creo que él no se salió el guión porque es lo que le correspondía. Al ser un alcalde con licencia, evidentemente, eso es lo que tiene que dar. Claro que Dolores, al ser oposición, claro que la conversación tiene que ser negativa, no necesariamente negativa en contra de ella, quiero decir, también es negativos en contra del alcalde con licencia, claro. Entonces, vemos esto en las redes porque es un reflejo de lo que vivimos. Ser oposición es criticar, es golpear, digámoslo, no necesariamente que sean golpeteos sin fundamento, con fundamento, cuestionando el tema de las patrullas, cuestionando el tema del programa Creces. Entonces, ya el toño sale y revira, no con críticas, sino con algo más positivo. Entonces, creo que eso es realmente un muy claro marco, reflejo de lo que vivimos en la política en este momento. Qué bueno que lo dices, Solángel, porque la parte negativa es por los temas, no por la persona, no es el personaje, no es María Dolores, son los temas que tiene que enfrentar desde la oposición. Claro, totalmente. Y seguramente esta tendencia va a arreciar estos 12 días que están por venir en esta campaña. La figura del presidente es evidente. Un movimiento como Morena se creó a partir de una sola figura, que es el presidente de la República, sin duda el presidente más querido. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es el carisma que tiene López Obrador. En política puedes heredar el puesto, puedes heredar el partido, la oposición, pero lo que no se hereda es el amor y seguramente esto lo vamos a ver. Seguramente esto, la candidata que tienen, que va muy arriba en las encuestas, pero no necesariamente va a conservar ese cariño que se le tiene. El amor no se hereda en política, ni en ningún lado. Y fíjate que es interesante eso porque independientemente del resultado de la elección, que yo también pienso Claudia Sheinbaum va fuerte, va firme en ganar la presidencia, pero en cualquiera de los dos escenarios, Marcos, Sergio, quien gane, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a mantenerse. Yo no pienso que él vaya a terminar el primero de octubre, por lo menos a que se va a ir a su rancho, pero desde allá va a seguir marcando tendencias, desde allá va a seguir interviniendo, gane quien gane, cualquiera de las dos que gane, o de los tres, para ser equitativo con las tres candidaturas, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a seguir inmerso. Es más, va a llegar su tiempo final cuando sea que sea que suceda, pero se va a seguir hablando de Andrés Manuel López Obrador. Sí, siempre va a ser factor. Y en el tema de lo local, las alcaldías, a mí me llama mucho la atención, Marcos, que María Dolores logró desprenderse de esa etiqueta de secretaria de Seguridad Pública, que cuando se empezó a hablar de su aspiración era el primer golpeteo que había contra ella. Cómo alguien, decían, que no había respondido en la Secretaría de Seguridad, podía ser la candidata, cómo alguien a quien le atribuían en automático todo lo que sucedía en seguridad iba a tratar de ser la alcaldesa de Hermosillo. A esta altura, y es parte del trabajo que ella viene haciendo en sus redes, es parte de lo que yo miré en el debate, Sergio, ella ya se desprendió de eso, eso ya no le estorba, es la candidata de Morena y los cuatro partidos en candidatura común con ella que está buscando la alcaldía, ya no le hacen referencia, y lo platicábamos temprano hoy, Sol Ángel, ya no hacen referencia a los temas de seguridad ni siquiera con el actual alcalde, era un tema contra ella que yo pienso que lo van a confundir. Con el actual secretario, ¿no? Con el actual secretario, perdón. Ven y hablamos del tema, ¿no? Sí, sin embargo, los números de María Dolores como secretaria son muy buenos. Sí, claro. Sí, son para presumir, ¿no? Y gran parte de su trabajo tiene que ver con los buenos resultados en Hermosillo, hay que decirlo, entre los candidatos no se lo van a decir, pero la verdad es eso. A veces no se lo van a reconocer, ni que fueran del mismo partido. Exacto. Oye, si a veces se está haciendo del mismo partido. No lo reconoce. No se lo reconocen, ¿no? Ahora, bueno, en fin, aquí hay varios temas que se nos van a ir quedando, así que va a haber varias entregas de este programa. Pero bueno, la figura del presidente López Obrador, evidentemente, ahí coincido, no va a heredarle el cariño a la próxima presidenta. No, claro que no. Sí, hay, bueno, a lo mejor me critican por esto, pero claramente hay un antes y un después en la política de este país. Sí, por supuesto. Sí, con este hombre, de la manera en la que se ha conducido. Es todo un caso de estudio de López Obrador. Sí, hay un fuerte contraste entre el carisma que tiene el presidente al que tiene Claudio Achenko. No, definitivamente no. Abismal. Ahora, no estamos hablando de la capacidad que pueda tener Sheinbaum si gana ella la presidencia de la República. Estamos hablando del carisma, finalmente, y de la influencia que sigue teniendo Andrés Manuel a unos meses de entregar la presidencia de la República. Le tomó años ganarse eso. Sí, yo tengo unos amigos panistas, es una broma que yo les hago. Le digo, ustedes tienen la culpa, le hubieran dejado llegar en 2006 y ya se hubieran desocupado de él. No lo dejaron. Sí, y ahí lo tenemos. Se fortaleció más. Se fortaleció aún más, ¿no? Claro, el desafuero, ¿no? Fue lo que yo creo que consolidó a Andrés Manuel López Obrador en este país. Sí, la presidencia legítima después. Hablamos un poquito de lo que viene. Crearon un mártir. De lo que viene, sí, totalmente, lo victimizaron. Viene el debate el próximo domingo, hablamos un poco de eso después del corte, aquí en Perfiles y Perfilados. Bueno, el próximo domingo, 19 de mayo, será el tercer y último debate de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. ¿Cuáles son sus expectativas, escenarios probables de lo que vaya a pasar? Pues pareciera que la suerte ya está echada, pero no lo sé. ¿Tú cómo ves, Gilberto? Se había mencionado, y lo comentábamos ahorita, la posibilidad de que fuera un debate cruzado, de que permitieran que los tres candidatos intercambiaran ideas y que fuera, entre ellos, hubiese sido sumamente interesante que así sucediera. Yo creo que si sigue en el mismo formato, la misma dinámica el debate, no creo que dé más de lo que ya dieron los dos anteriores. Llegaron ya a un punto en el que alcanzaron los tres su máxima proyección. Están topados. Están topados, para mí están topados. Este tercero va a ser para cumplir con el requisito, va a ser el punto en el que van a marcar ya sus cierres de campaña, la forma en la que van a cerrar campaña, se van a concentrar en eso, en traer a la memoria todo lo que durante 60, 70 días han estado manejando en proyectos para de ahí partir en la etapa final, irse despidiendo. Yo creo que va a ser justamente eso, nada más el colofón para terminar con ese requisito electoral. Marco. Yo creo que es un debate de trámite, ya es poco el efecto porque además el tiempo es muy corto posterior a eso. Y prácticamente ya se tiene delineado qué es lo que tendría que suceder. Si Xochitl no gana, pierde. Tiene que ganar de forma contundente para que pudiera mover un poquito las agujas. Lo que tiene que hacer Claudio Chemban es no engancharse. Le van a echar toda la candela a ver si le hacen enojar. La señora tiene que seguir fría y calculadora como lo ha sido esto ahorita. Y van a tener un Álvaro Esmaínez desesperado de tratar de noquear en el primer round, ¿no? Para tratar de dar un salto cuántico. ¿Pero de noquear a quién? Al que se deje. Al que se deje posible. Seguramente va a ser a Xochitl. Porque él es, digamos, en su ruta, dice que para ser primero, primero hay que ser segundo. Entonces primero tiene que bajar a Xochitl para después ir por Cheumán. Pero ya la vida no le alcanzó. No, creo que es un tema de trámite. Desafortunadamente, aunque han mejorado, mejoró el segundo debate, sigue siendo muy acartonado, poco atractivo. Demasiados temas, no se proponizan, no se enfrentan entre ellos. Nos quedan a deber. Entonces creo que va a ser un tema de trámite. Nada más se cumplió con el tercer debate. Pero no creo que mueva ninguna aguja en términos de preferencias. Sor Lange. Bueno, yo creo que vamos a ver esta, más que sea de trámite, entiendo que un debate presidencial no meramente implica que vaya a cambiar las tendencias o que la gente fuese a votar distinto. Pero sí puedes convencer a aquellos que todavía no están convencidos o estos switchers que de pronto votan por uno o votan por el otro. Yo creo que lo importante que es la exposición que van a dar, que se les da, porque son millones de mexicanas y mexicanos quienes ven el debate, que muchos no lo vieron el primero y no vieron el segundo. Entonces, es una tercera oportunidad para que la ciudadanía conozca quiénes son las y los candidatos y los proyectos de nación que representan cada uno de ellos. Yo creo que el tema del pleito mediático que tiene Movimiento Ciudadano contra el PRI, PAN y PRD, a ver quién declina por quién, lo vamos a ver reflejado en el debate totalmente. Seguramente, seguramente vamos a ver a Álvarez Maínez o a Xochitl pidiéndoles en el debate públicamente que declinen el uno por el otro para ganarle. A Claudia, Claudia, yo creo que va a ser implacable, como lo ha sido siempre. Espero yo, de verdad, y eso lo digo de manera personal, no ver estas denostaciones. Me llamó mucho la atención candidata, narco candidata, que lo dijo. Fue muy lamentable, me parece lamentable que se hablen así, porque son dos mujeres. Y este es un mensaje para la ciudadanía, Sergio, compañeros. Hace días estuvo los candidatos y las candidatas a la presidencia municipal firmando algunos acuerdos por la transparencia y algunas agendas en conjunto para más adelante. Y entre ellos reina la cordialidad y reina el respeto que se tienen, porque una cosa es lo que pasa dentro del debate, en un formato que tienes que atacar a tu adversario político, pero no necesariamente eso significa que estas personas que vemos, esos personajes que se crean, se odien entre ellos, al contrario, son amigos muchos de ellos. Y yo creo que eso también lo debemos llevar a nuestras casas, al debate con nuestros amigos, porque somos los que estamos acá abajo, digamos, en la opinión, opinando, peleándonos por las y los candidatos, cuando estos van y se toman una copa de vino juntos, ¿no? Sí, sí, a mí me encantó la imagen de ese evento que menciona Solángel, Natalia Rivera y Eduardo Palafox sentados juntos, y el Toño Astiazarán y María Dolores sentados juntos en el otro extremo. Y muy cordiales, y saludándose de manera muy amable, como debe de ser. Sí, y en el debate vimos esos enfrentamientos entre esas parejas. Estamos de acuerdo que eso es cierto. Totalmente, debemos de entender que un proceso electoral es un espacio de competencia, se vale la confrontación, el contraste, pero no es lo que genera una sociedad. La sociedad se genera a través de la unidad, el compromiso, la coincidencia, y la verdad que este país necesita de todos, ¿eh? Sí. De todos. Fíjense que vale mucho la pena reflexionar un poco más sobre esto, y que le quede claro a la gente que nos está viendo, que los políticos que están hoy en competencia, muchos de ellos no solamente no son enemigos, sino que hasta amigos son. Sí, sí, sí. Es decir, tienen más. Hasta con padres y relaciones. A lo largo de los años nos ha tocado ver, a mí me ha tocado ver políticos de izquierda y derecha trabar una amistad. Se pelean a cada rato, pero se buscan, sí, se van a echar, o sea, no es, es real, se echan la copa. Sí, es literal. Sí, se van y se echan la copa, son hasta compadres a veces, no coinciden políticamente. Es que no es personal el tema. No es personal, pero es muy importante el apunte, porque para muchas personas sí es personal, y no lo es, no son enemigos, no se odian, no se sacan la lengua, ¿sí? No. Sí se la sacan, pero no se la muerden. Pero no se la muerden. Finalmente, no son enemigos, no es un pleito a muerte, son diferentes formas de pensar. Y otra de las cosas, Marco, que han construido este país, son, este país está construido de distintas formas de pensar, no de una sola. Es correcto. No de una sola, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema que no están trabajando bien los candidatos y las candidatas a cargos de elección popular. Y que se entienda y se diga, esto es una competencia. Y en la competencia, pues, uno se va contrastando, ¿no? Pero nada más. Y formar ciudadanía, ¿no? Que eso es algo muy interesante que se dio en el debate de Hermosillo, que yo lo celebro totalmente. Ninguna candidata y ningún candidato pasó a la esfera personal. Sí, claro, se confrontaron, se dijeron en lo que no pensaban igual, se sacaron alguno que otro programa que ellos crean desde su... con información, con datos que estuvo mal ejecutado, etcétera. Pero nunca se faltaron al respeto. Nunca fue una referencia personal de decirse corrupto, ratero, etcétera. No he pasado de eso. Y creo que eso es importante destacarlo, porque es un debate que se dio de altura, que para mi gusto los demás debates dejaron mucho que desear y el de Hermosillo, pues, me dejó un muy buen sabor de boca. Y hay que entender que hay cambios. O sea, no es que lo que hemos registrado hoy es lo único que va a cambiar. Está pasando de moda la polarización. Sí. Ya la gente ve polarización y ya no quiere enterarse. Y está empezando otra vez a regresar en qué coincidimos, en qué estamos de acuerdo para trabajar juntos. Sí. Esa es una buena noticia. Sí, sí. Yo con un tema que menciona Solángel, que sí va a ser una narrativa en el debate del próximo domingo, lo de declinas tú o declino yo. Sí, 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 totalmente. Hay que aclarar algo que a mí me parece importante, Sergio. En el caso de que decline uno por el otro, no significa que los votos del uno se le van a sumar al otro. No, ya lo vimos aquí en el 21. Sí, la gente está confundida con eso. Entonces, Ricardo Burr declinó a favor. Es correcto. Y después tirados a todos sus candidatas y sus candidatos, lamentable. Entonces, que no sea tema de decir, sí quiero que declinen y si declinan, el voto va a sumar para el otro. Además, la declinación no existe, no está en la ley. No, no, no. Lo dijo hoy, creo, o ayer. Sí, no hay una figura legal para que declines. Y además, si tú quieres cambiar, tienes hasta un mes antes de la elección para bajarte de la contienda y que los partidos entonces puedan, digamos, hacer. Además, me extraña, me llama mucho la atención este tipo de declaraciones que son más para estar en la opinión pública que realmente algo que tenga la intención de realizar cualquiera de los actores políticos porque la ley es muy clara y me extraña que la desconozca. Tuvieron casi seis meses para ponerse de acuerdo. Pero además, si realmente quieren declinar, ¿dónde dejas a todas las candidatas y candidatos de Movimiento Ciudadano o de PRI, PAN y PRD que hacen una candidatura en torno a la candidatura presidencial como ocurrió aquí en el 2021 con Ricardo Burs que dejó tirados a todas sus candidatas y sus candidatos? No querían candidatas, no querían ir a una elección. Pues regresan las prerrogativas porque todo ese dinero que se están gastando en la campaña es dinero público. Me parece una falta de respeto, no solamente para las audiencias, para nosotros como medios de comunicación, sino para sus equipos de campaña que trabajan diariamente y ahora salen con esas. La realidad es que es una vacilada. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo que hayan podido venir los tres, Solángelo Ciudadano, muchas gracias. Marco Paz, muchas gracias. La orden. Marco también por los datos. Gilberto Armenta, muchísimas gracias. Un privilegio. Gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Les recuerdo, perfiles y perfilados, es martes y jueves a las 9 de la noche por la señora Telemax. Les recuerdo que este país y esta sociedad está construida de un montón de formas de pensar, de muchas formas de ver la vida, no de una sola. No perdamos de vista eso y aprendamos a convivir con nuestras diferentes formas de pensar y de opinar. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.